Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Sean muy bienvenidos todos en esta oportunidad. Parece que no puedo activar mi video. Gonzalo, si me das una mano con eso, por favor. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo webinar. Como veréis, hemos visto varios puntos ya con varias marcas, partners que tenemos con nosotros en esta oportunidad. En esta oportunidad tenemos la gran presencia de nuestros amigos de la empresa Pylon Tech, una empresa muy reconocida ya en el sector a nivel mundial sobre almacenamiento de energía. Hemos visto un video de introducción de básicamente lo que está sucediendo a nivel mundial sobre el tema de las baterías. Hay empresas desarrolladoras, como en este video que hemos visto, la tecnología, los retos, los desafíos, oportunidades que existen, donde podríamos aplicar en varios campos, varios sectores, la tecnología de almacenamiento de energía para poder ser mucho más eficientes, reducir costes y también ayudar a contribuir a reducir las emisiones de carbono frente al cambio climático. Mi nombre es Anthony Córdoba. Sean todos muy bienvenidos. En esta oportunidad tenemos en este webinar a Ned Liu y también a Pat. Un segundo que no tengo acá el video tampoco todavía. Pero estamos muy felices de poder contar con ellos en esta oportunidad para poder presentarles las baterías de la marca Pylon Tech y su compatibilidad con los sistemas de almacenamiento de energía de Victron Energy, que son ya una realidad en el Perú y que se están instalando en varias partes de esta región para poder así cumplir las necesidades energéticas de muchos usuarios. Vamos a ver un poco sobre los escenarios disponibles, en qué escenarios podemos utilizar las baterías, cómo podríamos, algunas consideraciones para seleccionar las baterías acorde a nuestro diseño y también algunos detalles básicos de configuración y conexión que esas baterías necesitan al momento de ser conectados con sistemas de almacenamiento con equipos Victron Energy. Voy a hacer una breve presentación. Antes voy a saludar a los muchachos que están aquí con nosotros, creo que me pueden ver a mí. Hola Ned, hola Pat, ¿estás ahí? Hola Ando, ¿estás aquí? Hola Ando, ¿estás aquí? Bien, estaba presentando a todos a ti, bienvenidos aquí, gracias por estar aquí. Maybe you can say something before I present myself and Noamun Solar, and then we can start with your presentation, okay? Sure, good day. Thank you for your introduction, Anthony. And hello everyone. My name is Ned Yu. So I am the regional sales manager of Pylon Tech. And today we also have our technical manager, Pat Hiao from our technical team. And me and Pat will have a presentation about Pylon Tech and also about the Victron Pylon Tech system. So firstly, I will a little bit introduce a little bit about Pylon Tech and the Pat, he will introduce more about the technical talk about the Victron and the Pylon Tech system. Yeah. All right, thank you, Ned. Bueno, Ned dice, gracias por estar acá. Sean todos muy bienvenidos. Están felices también de estar aquí con nosotros. Ned Yu es gerente regional de Pylon Tech y está, abriremos también con Pat Hiao, que él es el gerente técnico también de Pylon Tech, quien explicará la sección técnica de todos los detalles que ya les había comentado hace unos segundos. Entonces, so Ned, I'm going to start by myself just a little bit and I will be with you for any translation that we can need to explain everyone in Spanish. All right. Thank you. Good. OK, como siempre, pues este video está siendo grabado para todos ustedes. Si es que por ahí de repente alguien lo puede necesitar y le puede servir, también se lo pueden compartir por un amigo, con un amigo. Y este también será colocado en nuestro canal de YouTube para todos ustedes. Entonces, ahí sería bueno que nos den un like y lo puedan compartir con un amigo y puedan suscribirse para que puedan ahí revisar los últimos videos que podamos ir. Hay una ronda de preguntas. Quizás al final de este video hay una sección que se llama Preguntas y Respuestas para que lo puedan ahí, puedan ahí colocar alguna consulta y nosotros lo podamos responder en el proceso o al final de este webinar. Como siempre, tenemos ya varias actividades. En esta oportunidad, pues hemos estado como que desplazando un poco la presentación de Pylontech, pero bueno, al fin lo podemos hacer. Así como estas, haremos con otros temas, con otras marcas más adelante. Somos Noom Solar. Te representamos a las mejores marcas del mundo. Estamos muy orgullosos de ello. Y tenemos stock disponible. Tenemos soporte técnico en la pre y en la postventa. Las garantías son reales directamente del fabricante. Hacemos capacitaciones como esta, presentaciones. En algún momento hacíamos de manera presencial, pero en este momento, dada la coyuntura, no lo podemos hacer. Pero bueno, esperemos que en algún momento lo podamos volver a reactivar. Y podemos entregar los equipos a cualquier parte del Perú acorde a su necesidad. Ya sea desde un sistema de 300 watts hasta de 1, 2, 3, 50 megas. Lo que puedan necesitar. Tenemos otro canal de YouTube donde yo salgo con algunos videos. Siempre sacando nuevo material para todos ustedes. Algunos reviews. También videos de todo el equipo de Noom Solar. Experiencias para que lo puedan visualizar, entender, compartir con alguna otra persona que puedan necesitar. También tenemos nuestra página web donde tenemos nuestro blog. Y también tenemos algunas experiencias, algunos reviews que hacemos en las tres dolares.noom.solar.com para todos ustedes. Nuestros datos de contacto, como lo pueden ver en pantalla. Nuestros correos. Cualquier consulta, duda. Nos puedan consultar. Nos puedan escribir. Encantado de poder ayudarles. A veces nos tomamos un tiempo porque tenemos ahí varias consultas, pero a fin de cuentas, ahí estamos con todos ustedes. Así que, bueno, no se olviden. Este video está siendo colgado. Voy a pasar ahora con Net. Y, pues, estaré con ellos haciendo algunas traducciones si es necesario para todos ustedes. All right. Net, Pat, the screen is all yours, so I'll be here with you to any help you need and also for translate anything that you want to share. Thank you. Okay, okay. Thank you. So, great. Can you see my screen now? Yes, we can see it. Okay, perfect. So, firstly, please allow me to briefly introduce a little bit about Pylontex's background. Yeah, so, essentially, Pylontex is a battery manufacturer. We specialize in the stationary battery storage system. We founded in 2009. Our initial business is from the technical backup energy storage. And after that, we developed our residential and ESS solar battery solution. Also, for the CNI part, we developed our solution step by step. And over the past five years, Pylontex has a very rapid development. And also, in 2020, Pylontex has also successfully IPO in Chinese stock market. Yeah, I know, Nate, can you help? Yeah. Sure, sure. Bueno, Ned comenta que Pylontex es una empresa ya amplia trayectoria. Desde que fue fundada en el 2009, empezó con sistemas de almacenamiento de energía únicamente, pero ya con el paso del tiempo, ha ido creciendo muy, muy rápido y ahora está ya prácticamente en varios campos, especialmente en el tema de almacenamiento de energía para autoconsumo, especialmente el tema del ESS, ya sea a escala residencial o a escala pues, básicamente comercial de muy, muy amplia envergadura. Han ido produciendo muchas, muchas baterías y en el año 2020 han tenido éxito en colocar una IPO o un lanzamiento de acciones en el market o en el mercado chino, lo cual hace que esta prácticamente sea un nuevo reto para ellos porque ya no se trata de una empresa cerrada, sino se trata de una empresa pública que transa o comparte acciones en el mercado bursátil, lo cual hace que, pues, por un lado sea mucho más responsable para que pueda existir en el tiempo y también obviamente buscar crecer más para que sea un competidor y un buen proveedor a lo largo del tiempo. Adelante, come on, keep going. Yeah. So, by the end of last year, Pylon Tech has already delivered more than 3 gigawatts of energy storage battery and we also rank as the top two residential ESS supplier globally and we are committed to bring a reliable and affordable battery system to more than 300,000 household all over the world and now I would like to say that our product's quality and performance has been proven by the time and the large quantity customer base. PET commenta que han ido creciendo efectivamente ya han prácticamente superado los 3 gigawatts en baterías entregadas a nivel mundial. Ellos prácticamente ya están en el top dos de provisión para equipos residenciales a nivel mundial. Tienen una serie de actividades de investigación que contribuyen en el desarrollo de mejores productos. Tienen ya más de 60 patentes han colocado en más de 300,000 hogares sus baterías y con la net. OK. So the other unique things of PylonTEC I want to highlight is we have particularly integrated the whole lithium battery industrial chain from the battery raw material like LFP to battery cells pack and module level. We also combine with our in-house designed BMS technology for all of PylonTEC battery products which will allow us to strictly control quality of each production link we can enhance our battery performance and stability technology net comenta que PylonTEC actualmente tiene la capacidad de poder producir sus baterías desde la unidad mínima así como lo vimos en el video de los materiales en raw state o en crudo podemos decirlo así para poder así producir sus celdas la tecnología que ellos investigan e inclusive la electrónica asociada a esto especialmente en el BMS que es muy importante para poder así controlar de manera detallada el funcionamiento y la performance de la batería ello les permite tener una trazabilidad muy muy delicada muy detallada para así poder asegurar un producto de calidad para el usuario keep going next yeah so and I also want to address here Pylon text we only focus on one direction which is the long cycle driven the BESS not like EV car battery and so the safety is the foundation of the battery system and our product we have the most complete safety certification and the Pylon Tech is also the first company who has obtained the VDE the UL certification from America the JET certification from Japanese and also the IEC and CE certification at the same time many critical simulation testing is also have been done by us Net comenta que han tenido reconocimientos a nivel internacional por muchas entidades que hacen reviews o calificaciones especialmente en la industria de almacenamiento de energía como pueden ver en pantalla han sido muy reconocidos en estos eventos pero lo más importante que menciona Net es que la seguridad por el uso de estas baterías es importante ya que el litio ya no estamos hablando de cualquier elemento que pueda estar funcionando a la deriva sino que hay que asegurarse de que estas baterías puedan tener una buena performance y a la vez sean seguras y por eso es que cumplen con muchas certificaciones exigencias de mercados muy exigentes como en el caso de Europa como el caso de Japón por ejemplo tienen el GT el CEC entonces son muy importantes al tener en consideración al comprar una batería porque el tema de la seguridad es muy importante como vimos en el video de introducción existe mucha probabilidad de que en caso de una batería no sea construida adecuadamente esta pueda auto incendiarse o auto encenderse keep going it yeah thank you so here is is the whole picture of the pylon tech product portfolio all these battery system battery products are consist of different quantity of battery cells and also coupling with our own BMS so that we can find the different voltage platform from very beginning 12 volt to the big system 1500 volt is can suitable for all scenarios of the BSS application so I want to summarize here so an intelligent battery system it can collect and save the extra energy during the day and power your facility whenever you need it most so I will hand over to my colleague Pat to talk more about our product in the later slider okay Anthony sure to you yep um net comenta que bueno pilot tech tiene un portafolio amplio de productos como pueden ver en pantalla nosotros estamos aquí en Perú con algunos de hecho pueden podemos atender cualquier tipo de solución que se pueda contemplar en función a su nivel de tamaño y constantemente pilot tech está desarrollando nuevos productos en este caso nosotros también poco a poco vamos a ir integrando estos productos aquí en mercado peruano en función a las oportunidades que se puedan presentar ya vendrá por ejemplo el el tema de la batería pequeña de 12 voltios en litio y así otros modelos que podamos ayudarles para que puedan atender sus proyectos keep going it so ok hi everyone this is Pat from Pat and Tech so now we would have a tech talk for our product and weak train system so actually we have batteries from 12 volts to 48 volts that are compatible with victim system used for the applications like off-grid grid backup and energy storage systems we have 12 volts for some like car current camera using and we have 24 volt batteries which are mainly used to replace the old lead acid batteries and also the 48 volts is used for the residential applications hi Anony thank you Pat bueno ahora está comentando Pat Yao que él es el representante el gerente técnico y el soporte también de Pylon Tech así que quizás Ned no me lo comentó pero aquí ya ahora está comentando él sobre las compatibilidades y los tipos de productos que se pueden ofrecer en el caso de sistemas de bajo voltaje tenemos desde los 12 voltios en 100 amperios que es un elemento que es muy probable que lo tengamos pronto en nuestros almacenes para poder ofrecerlo también para ustedes también hay soluciones en 24 voltios de 2.84 kilovodora también en 48 voltios con el modelo US 2000 C que es de 2.4 kilovodora que es muy probable que también lo tengamos para todos ustedes el más popular que es el US 3000 C que es una batería 48 voltios por 74 amperio hora que aproximadamente en valores nominales tendremos de 3.55 kilovodora por cada módulo y estas baterías pueden ser utilizadas en 3 escenarios principalmente hablamos de compatibilidades con Victron el primero es un escenario grid donde actualmente solamente podemos generar con fotovoltaico conectar con un grupo electrógeno para cargar baterías tenemos un sistema para poder funcionar a modo de respaldo o modo backup no solamente tenemos un inversor cargador con baterías y también tenemos la otra posibilidad para poder implementar un sistema de autoconsumo o ISS conectado con generación solar y autoconsumirla ya sea en horas de no radiación solar o escenarios nocturnos que que es us us c version batteries y us 2000 c y us 3000 c y un to introduce Actually, they are the new version of our US2000 and the US3000 models. The parameters are almost the same, but our C version batteries would have some advantages. For example, it would have 95% depth of discharge. It means the batteries can supply more energy. The usable capacity is higher. Another one is for C version batteries, it can support maximum 16 batteries in one group, while our old version batteries can only support maximum 8 batteries in one group. Actually, our batteries can also support a higher current for a short time. As you can see here, the recommended charge and discharge current is 25 MB for US2000C. Actually, it can also support 50 MB for one minute and even 90 MB or even 100 MB. We can also support actually 200 MB for 15 seconds. So this is very useful for some off-grid system, while the load can be very high when it's starting. So our batteries can have a better performance for this kind of using. That's it, Anony. Hello, 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 Anony. My turn. Yeah. Yeah. Yeah, I believe my connection is not stable for the moment, but... Well, well, yeah, I can do it for you. Pat comenta que, bueno, en este caso ha presentado los dos modelos masculares en sistemas de 48 voltios, como es el US2000C o el US3000C, ¿no? Ambos son sistemas a 48 voltios. En el caso de la US2000C, es un modelo de batería un poco más pequeño, pero pues estas baterías, como las ven en pantalla en el lado izquierdo, tienen un poco más de propiedades que las versiones anteriores, ¿no? En este caso, uno de los atributos más importantes es que pueden ser descargados, en el caso del US2000C, pueden ser descargados hasta 50 amperios en 60 segundos, o 90 amperios en 15 segundos o 100 inclusive. La corriente de carga recomendada y descarga también es de 25 amperios en el caso de la US2000, y en el caso de la US3000, en 37 amperios. Estas baterías son, como pueden ver, utilizables en un rack o en un módulo rack como los que usualmente se utilizan en servidores, así que no habría ningún problema. Ah, y también comentaba que estas baterías pueden ser colocadas en la versión anterior, se podían colocar solamente hasta 8 unidades en paralelo, sin necesidad de un dispositivo hub integrador. En este caso, en esta nueva versión, ya podemos colocar hasta 16 unidades en paralelo, sin necesidad de un hub integrador para ambos casos. Las garantías, efectivamente, ya las han ampliado, lo cual nos permite tener un poco más de confianza por contar con estas baterías en nuestros proyectos. Y, pues, pueden ser, pueden trabajar en escenarios agresivos, ¿no?, en altitudes, como pueden ver ahí, de 4,000 metros, podemos tener hasta 6,000 o inclusive más de 6,000 ciclos, considerando elementos estándares, lo cual nos permite al menos contar con una batería que nos va a durar un buen tiempo. Y, pues, vamos a… Ahora vamos a mostrar la interfase de los baterías model. Actually, ya están casi todas las mismas. Aquí voy a dar un ejemplo de US3,000C. Así, de la izquierda, se pueden ver que hay dos negativos power terminals y dos negativos power terminals, because for the 48 volts batteries they need to be these are used for the parallel connection so it would have two terminals for each and on the left side you can see this is for the grounding point and this is a deep switch for here you can see the dry contact console and the dry contact port and the console port the console port is we can use our tool the battery view to check the battery status and date when you when the batteries got some issue and you need to find the reason so you via this port you can check the history date and here is actually the cam port and the rs485 port as you know our batteries have this many two communication types with the motors one is the can communication another is rs485 communication these two are the link port the above one is link port 0 and this one is the link port 1 actually they are used for the communication between the batteries here is the power the power switch and this is a start button so normally we need to turn on the power switch and then place this red button so the batteries can turn on this is the wrong uh wrong light and this is alarm light when the batteries cause some error the alarm light will have red light but here are the soc light it can indicate the current the capacity of the batteries okay and then me thank you pat eh bueno pat comentaba eh las las los puertos de conexión frontal de esta batería yo voy a hacer un review de lo que él comentaba en el lado derecho pueden ver ahí los cuatro puertos eh de conexión eléctrica en corriente continua que tiene la batería dos negativos y dos positivos porque dos porque eh estas baterías pueden conectarse en paralelo y al conectar una pues tiene tenemos que conectar el siguiente puerto para ir hacia la otra batería y así sucesivamente conectar las demás no eh en 48 voltes eh en el lado izquierdo empezando desde la parte superior tenemos el eh en la toma de tierra para la batería tenemos también el deep switch donde dice ADD eh básicamente para poder así eh setear eh los grupos o las bancadas de la batería si es que vamos a colocar varios bancos varios grupos de baterías también tenemos donde dice dry contact o contact console eh pues ahí tenemos eh básicamente esos puertos en RJ45 para poder conectarnos a la batería cuando querramos hacer algún tipo de monitoreo individual eh o revisar la batería o la situación de las celdas ya que tenemos también un software disponible para que podamos hacer la revisión de estos en el siguiente donde dice AVRS485 pues efectivamente podemos a través de un cable de ese tipo eh conectarnos eh ya sea eh desde el módulo hacia eh un dispositivo eh de comunicación en este caso de Victron pues un dispositivo GX para entregarle la información que sea necesaria eh y podamos así configurar y setear y hacer funcionar la batería en sincronía con otros equipos en un sistema completo ¿No? Eh y en el lado derecho dice link port cero uno estos puertos igual en un puerto de RJ45 podemos nosotros conectar nuestra batería a otras baterías para así poder sincronizarlas mutuamente como un grupo y también ese puerto si en caso de que hacemos solamente una batería la colocamos en puerto uno ya lo mencionará Pate en su momento para poder así eh mandarla a un dispositivo GX y hacerla funcionar si es que solamente tenemos una ya más adelante si queremos ampliar más baterías que si podemos ya eh mandamos ese cable a las demás baterías eh o conectamos en ese puerto a las demás baterías para poder así eh sincronizar las demás en la parte inferior eh tenemos el power switch eh básicamente es el punto de encendido de la batería ¿No? Y una vez que nosotros hayamos encendido la batería vamos a presionar el botón SW o que dice start para poder encender la batería y hacer que esta funcione al lado derecho donde dice run eh en inglés es run es básicamente un diodo que indica que la batería está funcionando al lado derecho también tenemos otro diodo dice alarm que es si es que por ahí hay un parpadeo o se encende ese LED la batería indicaría que existe algún problema y necesita ser revisada y al lado derecho también tenemos un eh eh un indicador de SOC SOC es un eh state of charge en inglés o estado de carga el cual nos indica el estado de carga en sí mismo de la batería indicándonos en la cantidad de diodos encendidos ¿No? Keep going fast. Ok, thank you. So for the as long you are using the appropriate mode of the manual battery voltage the RV uh bus inverters and inverter charges are capable and actually uh when you install the batteries and the inverters we suggest you to upgrade uh the inverter to the latest uh uh firmware uh because normally if you are at the issues uh the issues uh the mortis vendor or we also suggest you to upgrade the inverter 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 to the latest firmware uh first and it must be taken into account that maybe mpvt need to be used uh is compatible so uh for proper operation the pylon batteries need to be able to control the charge current therefore it is recommended to use victor 48 volts compatible mpvt uh with be direct port for charging that ok and only muy bien thank you pat eh en esta sección pat ya está introduciendo algunos detalles eh claves o básicos a tener en cuenta cuando hagamos una integración con los equipos victor eh eh en este caso pues eh aquí vamos a necesitar eh un dispositivo gx puede ser un color control puede ser un venus puede ser un servo ¿no? eh probablemente ahí lo muestre pat más adelante eh y debemos eh considerar eh que estos equipos sean compatibles por ejemplo en el caso de los inversores cargadores o los inversores convencionales en el caso de victor estos tengan el puerto bebas ¿no? un equipo que no tiene el puerto bebas directamente es que vamos a utilizar una batería eh pues eh no sería lo adecuado ahí podríamos hacer algún artificio con algún equipo gx para poder conectar ese equipo que no tiene un puerto bebas eh pues al al servo por eso es que lo necesitamos ¿no? y eh pues eh los equipos también deben al menos tener en el caso del eh firmware bebas tiene que tener al menos el mínimo el 422 eh eh para que no pueda tener ningún problema en el caso de los controladores de carga estos también tienen que ser eh compatibles con el voltaje de la batería si es una batería 48 voltios debe ser una 48 voltios si es una de 24 lo mismo eh la misma idea ¿no? y eh pues eh eh que más mencionaba eh pues lo que les mencionaba en la actualización de los equipos y los controladores tienen que ser compatibles y los equipos 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 ok so now I will give you a minimum battery size recommendation here I will give you US 2000 or US 2000 C at the example our US 2000 C is actually a 50 mb hours 48 volts so let me uh let's just uh make an example like if we have uh if we have uh uh this multiplies of 48 volts and three kilowatt inverters so uh actually it has continuous volts is 2.4 kilowatt so we may need to uh configure that 4.8 kilowatt hours because uh as we said before our residential batteries 48 volts batteries uh they are normally using for 0.5 c rate ratings so so normally the battery's capacity need to be double of the inverter capacity so here we need to uh 4.8 kilowatt hour so that's two batteries because one is 2.4 and two is 4.8 kilowatt hours and here you can see there is a battery peak discharge volt rating just I mentioned before because our batteries can have a can support a peak current like 100 mb for 15 seconds so it can uh it can reach to 9.6 kilowatt uh for 15 seconds so this is very useful for most scenarios especially the load can have a uh a big a big change when it becomes very big so our batteries can also support this kind of using uh that's it that's it now no need okay but eh 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 em bueno pat estaba comentando acá a modo de ejemplo para poder seleccionar una batería para nuestro sistema en este caso se está utilizando una tabla eh donde se eh del ejemplo de un modelo de la la batería us 2000 c eh esta batería pues eh como tiene aproximadamente 2.4 kilowatt hora disponible pues en el caso de un multi plus 48 3000 pues eh es recomendable que al menos se puedan considerar dos baterías esto no quiere decir que que tengamos que colocar dos podemos empezar con una efectivamente sin embargo debemos tener en cuenta que la corriente de descarga la corriente de descarga máxima que puede atender esta batería es de aproximadamente 50 amperios en un minuto es que nosotros sabemos que la corriente de descarga va a ser mayor a ese valor ahí sí necesitaríamos colocar más baterías para poder compensar el pico extra de demanda que podamos tener en corriente eh según el escenario en el cual nosotros podríamos utilizar estas baterías para nuestro proyecto entonces prácticamente la batería va a dar 2.4 kilovadoras sin problema hasta quizás un poco más por el nuevo modelo ¿no? es que hablamos de una descarga eh en corriente menor a los 25 amperios ¿no? descarga lenta tenemos una batería si el presupuesto es un poco corto ¿no? no hay ningún problema pero si es que hablamos ya de demanda eh o una performance o una un requerimiento o una exigencia mucho mayor pues es necesario que ya no solamente prime el la energía sino también los picos de arranque los picos de corriente que podamos tenemos que podamos tener para poder así no sobre exigir a la batería eh dentro de los dentro de los parámetros que ya Pat comentó en al inicio de esta presentación esa es básicamente el la reflexión eh clave de este de este cuadro para que lo puedan considerar eh ya nosotros ahí revisaremos para hacer un cuadrito también de la US3000 y lo puedan considerar para sus diseños vamos a seguir adelante ok Antonio ok Antonio so here I will show you a system diagram so it will give you a clear picture of the whole system we can see here the batteries the PV panels MPVT distribution and this is our inverter this is the grid and this is AC distribution here it's a GX device this is a caro GX device so we can divide it into two parts for cables connection one part is power cables connection for batteries you as you can see there are eight batteries in total right and they are connected in one group so they have two pair of power cables connected this to DC distribution and from MPVT it will also connect to this distribution and from MPVT it will also connect to this distribution and and then it will come out to connect to the inverter side so that's the power cables connection to the inverter side so that's the power cables connection and for communication cables connection the batteries this is a master battery and it will connect it will connect to the GX device this is blue cable the communication cables As you can see, it will connect to the GX device, the cam bars, and this is NPVT, and it will also have a communication cable connect to the GX device, and this is the inverter. It will also connect to the GX device. Actually, as you can see, the GX device is a very important thing for the whole communication, for the whole communication, and after this page, I will give you a clear connection, a cable connection. So, Anony. Sure, Pat. A-GX. Puede ser un servo GX, que ya Pat lo mencionará a detalle en los siguientes slides. Pues aquí, en la parte inferior, vemos a las baterías, ¿no? Que están conectadas en paralelo, utilizando, pues, en primera línea, los cables de energía. Como pueden ver ahí, se utilizan cada uno en los extremos, utilizando los puentes en el negativo y en el positivo, que van a un bus bar, ¿no? Que se conectarán ya luego al inversor o al controlador de carga. No es nada complicado. Luego tenemos la conexión de tierra, que ya lo pueden ver ahí, no es nada difícil. Se van concatenando entre cada batería y van a la puesta a tierra. Y lo interesante acá es ver el tema del cable de comunicación, ¿no? Tenemos ahí el cable, es un cable para cable BMS-CAN, configuración tipo B. En el caso del color control, pues, tenemos ahí que va a los puertos B. No acuerdo del puerto, ahí lo veremos a detalle más adelante, pero va a uno de los puertos CAN, que tiene el color control, ¿no? Ya que este diseño, este esquema fue elaborado cuando el color control era el máximo exponente en el dispositivo GX, ¿no? En este caso, si ven, el otro conector del puerto CAN, del color control en la parte superior, está cerrado con el otro puerto, porque ya no podemos conectar otro más. Y se los comentaremos por qué más adelante. Y en el caso de los MPPTs, en el lado de comunicación, como en este modelo, este MPPT está utilizando un puerto BDirect, pues va a uno de los puertos BDirect. Ya tenemos algunos MPPTs nuevos que ya usan el puerto B-CAN, que irán también al puerto CAN del dispositivo GX, y que se lo comentaremos en breve. En este caso, ¿por qué no podemos colocar el mismo puerto CAN a este color control? Este escenario puede ser off-grid, puede ser conectado a red también. Y el tema del conexionado entre baterías también, el cable de comunicación, como pueden ver ahí, unos cables blancos que concatenan entre una y dos baterías. Pues, como pueden ver ahí, el puerto, el link 1, el link 0 no está utilizado, ya lo veremos ahí. Y así se conectarán todas las baterías en todos los paralelos necesarios para poder así tener adecuadamente conectado nuestro sistema. Tip-Coin-Pad. Ok. Ok, so here we give you a clear cable connection. This is for batteries. The power cables, they are connected in parallel connection for the power cables. And here is actually the link port we mentioned before, used for the intercommunication between batteries. You can see here, from link port 1 to 0. From 1 to 0, 1 to 0, and 1 to 0. This is a daisy chain connection actually, and for this battery with empty link port 0. So this battery is the master battery, and the master battery, we can use this can port and connect to the GX device. The communication cables connect to the GX device. For example, this is Carro GX, and for this BMS cable is actually BMS type A cable, and the part number is this. Actually, the Victron would supply this kind of cable for our US2000C, 3000C, UP5000, and the first series batteries. And actually, we do have the BMS type B cables, that's for the old version batteries. After this slide, I will give you an introduction for these two kinds of cables, but you need to mention that the Victron vendor would supply you communication cables according to your batteries type or models. So, don't worry about that, and actually, the type A cable can support, no matter, new version or old version batteries, it can also be used at the same time. Okay, well, Pat menciona aquí en esta pantalla el conexionado de las baterías, como ven en el lado de C, como lo habíamos visto en el esquema anterior, y aquí lo resaltante es el tema de la comunicación entre baterías, como él mencionó, están en una configuración tipo Daisy Chain, donde el maestro o la batería en maestro tiene el link port, como ven en la figura derecha, el link port cero vacío, y en el link port uno empieza a conectar una y otra, y así sucesivamente, cada una de las baterías desde el maestro hacia el resto de esclavos, hasta completar 16 unidades, pues ahí menciona 15 baterías en esclavo, porque obviamente una es el maestro, con un total de 16 unidades, sin utilizar un LED hub. Luego al lado izquierdo tenemos el puerto CAN, que es el que va directamente al terminal CAN del dispositivo GX, sea un control, un venus o un servo, para que pueda ser utilizado. En este caso también podemos utilizar el cable tipo A que recomienda Bitcoin, el tipo o la configuración de los pines, eso se lo vamos a comentar luego, y también se lo podemos proveer nosotros al momento de que adquieran sus baterías bailantes para sus proyectos. Ok, so this is the definition of the type A cables, as you know, our batteries, the CAN port had the pin 4 is CANH and the pin 5 is CANAL, so this BMS cable is not a normal through line cable, it's cross cable, it's cross cable, and for type A, as I mentioned before, it's used for both old version batteries and new version batteries at the same time, it's both working. And the difference between type A and type A, and the difference between type A and type A, we keep pin 1 to pin 3 on the battery side is newer, because if not, it may have some negative influence on the battery's communication. And for type B cables, and for type B cables, these pin 1 to pin 1 to pin 3 are exist, so type B can only, type B cables can only be used for the older version batteries, like US2000 and US3000, type A batteries, type A cables can be used for both versions, no matter old version and new version, so that's the difference between type A cable and type B cable. So normally if you, you just tell the big train, what kind of batteries you use, and they will give you, give you the correct BMS cable, it's your turn, Anony. Pat mentioned here the scheme of configuration in the connector RJ45, the distribution of the pins or cables for the configuration of the type A cable type A. That, as you can see, in the right side, you can see the number of pins, then we will put on the side of the battery, the pin 4 and the pin 5 for H and L respectively, and in the way cruzada, in the extreme that goes to the inversor, we will use the pin 7 and 8 respectively. Me comentaba también las diferencias en el tipo A y tipo B, el tipo B no lo tengo en mente, pero utilizaba los pines del 1 al 3, si no me equivoco, pero eso se lo podemos comentar, si es que tienen alguna duda o consulta, nos avisan y les enviamos el escama del tipo B para que lo tengan en cuenta, pero si no quieren hacerse problemas, también se lo podemos proveer ya configurado, tenemos cables tipo A y tipo B en función a lo que ustedes puedan necesitar al momento de hacer su proyecto. Keep going back. So, now I will introduce some GX devices of Victron supply, because the port may be a little different. This is the Carro GX we just showed you in the before slider, and you can see the battery's communication cable will connect to this VE-DNCAN port, and the MPVT will connect to this port VE-DNCAN port, and the MPVT will connect to this port VE-DNCAN port. There are two VE-DNCAN port in parallel connection, and if two different devices are connected to the VE-DNCAN port, the risk of burning the GX Carro control is emanated, so that means you cannot use two devices connected to these two ports at the same time. And if it is used for PyE-DNCAN port, the port must be configured as VE-DNCAN port, and it could no longer be used with MBVT VE-DNCAN port. This is an important point that Pat is sharing with you, that in the case of Color Control, in the case of Color Control, at the moment of using devices that seek to use the port VE-DNCAN port, we have a big risk of damage to the color control. And that we have a big risk of damage to the VE-DNCAN port, and we have a big risk of damage to the VE-DNCAN port. We have a big risk of damage to the VE-DNCAN port, and we have a big risk of damage to the VE-DNCAN port. Why? Because the port of the VE-DNCAN port of the color control is in parallel. Basically, at the moment of connecting two elements that use or that use the same VE-DNCAN port, there will be a problem, a conflict, and electrónically the color control will suffer. So, in this case, if we use a Color Control, using the port of VE-DNCAN port to communicate the battery, or the battery pilot that we will use, exclusively leave it for the battery. And in the case of the controlers, we have to migrate either to use the VE-DNCAN port or USB cables. We have to have a cable, a accessory, to connect it, and if our control has a port of VE-DNCAN port, because, in reality, the cables, the VE-DNCAN port, that also comes with a port of VE-DNCAN port, also comes with a port of VE-DNCAN port. So, would we use the port of VE-DNCAN port, or would we go directly to the port of VE-DNCAN port, to so not to put in risk our color control, which is not barato. Keep coming back. Okay, this is a VE-DNCAN GX. So, as you can see here, the VE-DNCAN GX has VE-DNCAN port for VE-DNCAN MPVT, and for the battery communication, actually, it's not RG45 port like Carro GX device. Actually, here you need to connect the pin directly, which means you need to cut off, maybe you need to cut off the cables that we supplied, or VE-DNCAN supplied, and choose the correct two pins, H and A, connect to this port. So, your computer needs to be updated to version 2.42 to be compatible. It is recommended to upgrade the firmware as well. Okay, Anthony. Okay. Well, here we have in the screen the menu GX. With comparison with the color control, we have a corner, where we can connect the pins of CAN H and CAN L that we have discussed with the type A. y acá tenemos opciones para poder combinar el uso de estos puertos donde por ejemplo en el caso de los puertos CAN podemos conectar nuestros MPPT CAN si es que los tuviéramos y en el lado de la bornera podemos colocar los cables CAN H y CAN L, en este caso ya no usaríamos un puerto RJ45 sino simplemente cortaríamos el cable como dice NET, pelaríamos los cables y los introducimos en esa bornera los ajustamos y podemos utilizarlos de esa forma eso es importante es importante conocer que el que el Venus esté actualizado al menos a la versión 2.42 o la última disponible que Vistrom le esté ofreciando eso es básicamente Kikon Impact y este es CERBO JX actual CERBO JX JX you can use the campos are already separated here here and you can use the BMS campos to connect the BMS battery cables this is for BMS for batteries and this is for MPPT and this is for the inverter so the ports are very obviously to connect so this is very simple to use ok and Gumi si en este caso el CERBO JX ya recobra o toma toda la experiencia en los dos dispositivos anteriores es un equipo más potente más avanzado y creo que cuesta casi lo mismo que un Venus así que nosotros ya lo recomendamos definitivamente a todos nuestros clientes este equipo ya tiene más puertas como pueden ver en pantallas y tienen específicamente los puertos CAN para las baterías en el caso del BMS CAN como ven en pantallas tienen los puertos B CAN para conectar ahí los MPPT a través de esos puertos y también tienen los puertos B BAS de manera independiente lo cual hace que ya no tengamos que preocuparnos como los dos exámenes anteriores de estar ahí procurando de que esto no pueda suceder para no llevar nuestros equipos así que en este lado no hay ningún problema aquí con el paso para que como mencioné antes para los c-version baterías pueden support máximas 16 baterías en una grupo pero si tienes más 16 baterías te necesito otra grupo entonces a la hora de la lv hub como esta lv lv hub can connect maximum 6 grupos baterías y con cada grupo You can configure maximum 16 piece batteries, so that's 96 batteries in total, right, for one LB hub, and it can support, I think it can, it's enough for almost all the residential applications and even for some commercial or in the industry projects, some small, some light commercial projects, I think. And for the connections, as you can see, each master battery, the master battery of each groups would have a daisy chain connection like this, and the master battery of the first group would connect to the LB hub, and these two ports will be connected, from this port, this is cam port, will connect to the GX device, so, okay, Anony. Okay, well, here we have the LB hub, this is a hub that allows us to connect several banks of batteries, in this case, the version C of the batteries Pylontech, in case we have to connect several banks, where the battery, or the amount of battery is superior to the 16 units, we will have to use them, right. And in this case, as we show up there, as Pat has commented, this is the way, in the case of the LB, is the way to connect the batteries, or the groups of batteries, right, for that so they can be synchronized in sintonia, right. So, we can reach out to six groups of 16 batteries, right, using the ports mentioned, right, to be able to connect them, right, to be able to connect them, right, to be able to connect them. So, after the cable's connection is finished, now we come to the GX configuration, the GX device, you can come to the settings, and the service, and you need to choose the V, Dr. Cam port, and you choose the Cam Brass BMS 500 chips, this one, okay, that's not me. Yes, in this part, Ned comenta la forma de configurar o setear el puerto que vamos a utilizar para poder conectar nuestro cable Cam BMS al dispositivo GX de nuestro sistema Victron, ¿no? Y esta pantalla obedece al interfase GX del dispositivo, justamente lo vemos en el Color Control o en el GX Touch, esta pantalla táctil nueva de Victron, y en la sección de settings o de configuración, podemos ir de izquierda a derecha, como ven, donde dice settings, servicios, ¿no? En inglés, services, como ven arriba, y luego vamos al V, Cam Port, luego vamos al perfil del Cam Brass, cuál es el tipo de perfil que va a tener ese puerto Cam, y vamos a seleccionar el puerto Cam Brass BMS de 500 kW por segundo, si es que solamente vamos a utilizar el cable directamente que viene de la batería al puerto Cam, si nosotros vamos a utilizar un dispositivo Lynx, es un busbar avanzado que también tiene Victron, podemos utilizar el primer puerto que venga ahí sombreado de azul, pero en el caso de que no lo tengamos, pues solamente utilizaríamos el Cam Brass BMS, que es el que menciona Pat, que el que venga abajo es el que no está seleccionado, ¿no? Que dice 500 kW por segundo. Keep going, Pat. Ok. So, and the DVCC must be selected in the own position for the server GX to control or manage all the unload, unload, and load type functions with parameters. When you work with LISM, the battery delivers all the information to the server GX and let it fully manage the functions of all the connected devices. The rest need to be off because the priority of the data managed will be by the PIN and TAKE BMS. The manufacturer recommends this configuration that we suggested. Ok. Aroni. Sure. Aquí Pat comenta también la importancia de poder setear la gestión de los parámetros del sistema, ¿no? Para eso es importante que, en este caso, en la opción de DVCC, el servo o el color control o el Venus pueda gestionar de manera total todos los parámetros que se generen desde las baterías, ¿no? Por eso es que es importante que solamente esta opción en el DVCC esté habilitada y el resto esté deshabilitado para que la prioridad de la gestión de data sea tomada desde el color control Venus o Servo, desde el BMS de las baterías. Keep going, Pat. And after we finish the GX device settings, we come to the VE configure settings with your laptop, because considering maybe sometimes the PMAs would have lost the communication between batteries and inverters, so we need to set the VE configure settings for the inverters. Even if we lost the communications, the batteries can also be charged and discharged as we set it. It's also very important. Ok. And on me. Ned comenta que también es importante colocar algunas configuraciones adicionales en caso de que exista alguna desconexión de comunicación entre el inversor y las baterías para así protegerlas, así que si es que no existe esa comunicación, el inversor va a entregar mucha más corriente o energía de los que las baterías a través de los BMS pueda soportar. Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes, hay algunos detalles que hay que considerar aquí que Ned va a comentar a continuación. Eso, adelante. Adelante. Keep going, Ned. So here is the steps. So first, you need to use the MK2 to connect inverter and PC, and then select the option COM port, import selection, select the serial port of the device connection in it, and the software will start and read in the bar. Okay, Anony. Okay, Anony. Yes, en este caso, Pat comenta que, pues, para poder configurar a través del VConfig de Victron, utilizaremos un gadget, en este caso le ha puesto el MK2, pero ya tenemos el MK3 disponible, así que no hay ningún problema por ese sentido, y al momento de seleccionar el puerto de comunicación, pues, vamos a poder empezar a ejecutar la configuración de las baterías con el software de VConfig, obviamente con el software instalado en nuestros computadores. Keep going, Pat. En la sección de la plataforma de VConfig, vamos a la pestaña de assistance, y luego vamos a ir al botón de agregar asistente. Esto está en inglés, es el botón de add assistant, es el botón que significa agregar asistente. Keep going, Pat. En el momento de dar a clic en este botón, nos va a aparecer esta subpantalla donde podemos seleccionar esa opción, donde el sistema dice, el sistema utilizará la batería de litio con otro tipo de VMS que no es de Victron. Entonces, seleccionamos eso y damos continuar. Keep going, Pat. Ok, and now you need to say the battery capacity, it depends on the system. If we have, for example, only one US2000, and we need to input 50 mAh, if we have two, then it's 100. It just depends on your specific project to input the capacity of your system. Ok, Anthony? Y luego de ello, vamos a colocar los amperios, la cantidad de periodo hora de cada batería. En este caso, si es una batería de 50 mAh, en el caso de la US2000, vamos a poner ello. Si es que es una US3000, vamos a poner 74. Y si vamos a poner más baterías, 2, 3, 4, vamos a simplemente multiplicar la cantidad de baterías por el valor de amperios horas nominales de cada uno. Keep going, Pat. Excuse me. And then you choose change battery type, as suggested, ok? Y luego vamos a seleccionar la opción de cargar la batería de ese tipo seleccionado como recomendación. Si, con it, Pat. And now for this step, we need to set the sustain voltage. So for our US series batteries, 48 volt batteries, we need to set 50 volts here. And if you use UP2005, you need to set 25.6 volts. Ok, Anthony? En este caso, si es que vamos a utilizar baterías de 48 voltios, ya sea la US2000 o la US3000, ya que son valor nominal 48, lo recomendable acá se coloque 50 voltios. Y en el caso de una batería para un sistema de 24, pongamos 25.6 en el caso de la UP2500. Keep going, Pat. And for this, we need to set the dynamic cutoff voltage. So for the US series batteries, the 48 volt batteries, we set 47 volts here. And for UP2500, we set 24.8 volts. Ok, Anthony? Para en el caso del valor de corte dinámico de las baterías, se recomienda que para las baterías de 48 voltios se pongan los parámetros como pueden ver en pantalla. Y en el caso de la batería de 24 voltios, se coloque el valor de 24.8 voltios en esos elementos para poder así continuar la configuración. Keep going, Pat. And now we need to restart the offset default is 1.4 volts. So you just need to import, no need to change this value. Just next step. En este valor, pues, por default, vamos a colocar 1.2 voltios por recomendación del fabricante. Keep going, Pat. En este caso, como Pat comenta, si es que vamos a estar conectados. En este caso, vamos a seleccionar si sí o si es que no para poder así continuar con la configuración. Keep going, Pat. Ok, and complete settings. We click OK button and back to the charge page. And you repeat the observation interval is 1 days and the charge current is 0.5 C. And the absorption and flow voltage is 53.2 volts for our US series batteries. And the 28.4 volts for the UP2005 batteries. Ok. En este caso, en el anterior, en las anteriores slides que hemos visto, hemos visto una configuración para hacerlo simplemente aclaración. Hemos visto una configuración para un sistema de ISS o en el caso de, si es que tenemos ISS, vamos a seleccionar si sí para poder así evaluar los elementos de entrada de carga de baterías por el lado de alterna. Pero si es que no, simplemente lo deshabilitamos. En este caso, para la pestaña cargador podemos habilitarlo o no. En este caso, si queremos tener la posibilidad de cargar nuestras baterías desde el inversor cargador por una entrada de alterna, ya sea con generador o con la red, tenemos que habilitar esta funcionalidad. Y para poder así adecuadamente colocar los parámetros que se necesitan, vamos a seguir lo que ha mencionado Pat, donde vamos a poner ahí como muestra en pantalla, los valores que se necesitan colocar para así poder adecuadamente configurar nuestra batería. Vamos a utilizar los valores de 53.2 voltios, en el caso de la de 48 voltios, y si es que no, si es que pensaríamos utilizar una de 24 voltios, colocaríamos 28.4, ¿no? Considerando también los valores de carga de corriente de 0.5C. Keep going, Pat. Ahora, para guardar, simplemente nos queda colocar la modificación de todos los parámetros, como mencioné en pantalla Pat, para poder reiniciar el dispositivo GX y guardar la configuración. Keep going, Pat. And for the last step is that we need to set the parameters in the MPVT, so for battery voltage, if it sets 48 volts and the absorption voltage, you need to set 52 volts, sorry. For our 48 batteries, you need to set 52, so it is important to place these parameters to start so that it can work properly with the values suggested by buyers. Ok, como ya hemos visto en las anteriores slides, hemos hablado de toda la configuración que corresponde al inversor cargador, para poder así setear los parámetros de carga y descarga. En este slide, pues también nos hace falta hablar del controlador de carga, que también va a entregar energía a nuestras baterías, pero desde el lado fotovoltaico. Entonces, también debemos configurar el controlador, ya sea si es que es un BlueSmart, utilizamos un Smart Dongle, y si es que es un BlueSmart, o sea, perdón, si es un BlueSolar que no tiene Bluetooth, pues con un Smart Dongle, y si es que tiene ya Bluetooth integrado, como es la serie Smart, vamos a entrar a la aplicación de Victron Connect, donde en la sección de ajustes, vamos a poder hacer el seteo de los valores de tensión de absorción, y obviamente la tensión de la batería a 48 voltios, y como ven ahí, tensión de explotación, tensión de ecualización, como pueden ver ahí, es lo recomendable por el fabricante para que el controlador pueda trabajar adecuadamente en función a los parámetros del sistema. Muy bien, bueno, Pat ha concluido, pues creo que eso ha sido casi todo.